Marimari Pupeñi Pula Miel Mi nombre es Bernardo Colipan Les mando un saludo a todos ustedes compañeros y compañeras de la Universidad de Los Lagos Les mando un abrazo desde Chilchil Los Mapu del territorio de San Juan de la Costa sostenido en el paralelo a 40 Quiero hacer una presente reflexión que tiene que ver como ante una matriz colonial del poder que trae consigo la colonización de las tierras de los cuerpos y de los imaginarios es necesario ahora más que nunca como sentir, como pensar, como resistir es necesario hacer visible la existencia de epistemología otra ¿Para qué? Para descolonizar el poder, el saber para descolonizar el ser debemos repensarnos desde una geopoética del conocimiento pensar con cabeza propia para sanar para insurgir con significados propios resistir con la insurgencia al corazón Cerrando este saludo, quiero compartir un poema muy antiguo de un libro que se llama Arco de Interrogaciones Cuando emigrantes Arnoldo de San Juan de la Costa para hacer tu servicio militar en la ciudad, en el potrero se echó la vaca de la angustia se te dijo que la vida en la ciudad era una gallina de espinazo pelado de tanto ser pisada por el gallo del destino se te advirtió que tengas cuidado pero ascendiste en la ladera de lo esencial cambiaste la rosita ropa y laf por la lulu salomé te estudiaste en los barrancos del sustancioso para después caer como un terrón de tierra luego no quedó más que juntar tus pedazos nunca se olvidará el día que volviste al campo de tu rostro pálido resbaló una lágrima de estar busca ya compañeros, amigas y amigos de la Universidad de Los Lagos ¡Suscríbete al canal!